Porque tú eres el amor de mi vida Y solo tú me haces sentir el amor de verdad No me dejes Para ti mujer Para que nunca me olvides Alegría Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Sendeaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu pie Y tu boca a mi boca Clamaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora no creo poder Volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me unan el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo sigo en tu cadena de amor Tan solo un eslabón En tu escalero en el daño Que no te importa pisar Ni hacerle un eslabón Y estoy preso en tu cadena de amor Y estoy preso entre las redes de un puima Eres tú Eres tú que me puede ayudar Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que no me tiene enamorado Eres tú que no me tiene enamorado Eres tú que no me tiene enamorado Si me lo estás ahora, mi espíritu se irá tras de ti Caballará día y noche, sintiéndose, soñador y quijote Porquetaste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Clavaste en tu mente la mía, como una espada en la roca Y ahora no me dejas como si fuera yo cualquier cosa Y estoy preso entre las redes de un puima Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, eres tú, eres tú Oh no, no Eres tú, eres tú Solo tú, eres tú Solo tú, mamá Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú No, no, no Eres tú Oh no, no, no Gracias por ver el video.